Hola, ¿qué tal? Hoy voy a hacer un tuto para enseñaros cómo crear un mapa con Mobile Atlas Creator, MOVAC para los amigos, para TUNAF, para CompeGPS. El tuto va a ser bastante largo, porque voy a incluir muchos puntos, así que veréis en la barra de YouTube, abajo, voy a incluir capítulos y podéis saltaros las partes que nos interesen o ir directamente a la parte que necesitéis. Antes de instalar MOVAC, lo primero que necesitamos es instalar Java. Estamos hablando de Windows. Esto se puede hacer en Mac también, pero para Mac necesitas una máquina virtual y yo sinceramente no tengo Mac y no conozco el proceso. Así que lo primero va a ser instalar Java. Vamos a la página oficial de Java, java.com, y le damos a aceptar iniciar descarga y os bajará un archivo, lo instaláis, no tiene mayor misterio. Es un componente que muchos programas de Windows necesitan, algunas firmas digitales usan Java. Así que antes de empezar a usar MOVAC necesitamos Java, porque MOVAC requiere que esté instalado Java. Una vez instalado Java, nos vamos a ir a la página de MOVAC. Si ponemos MOVAC en Google, este va a ser el primer resultado. Nos venimos aquí abajo y le damos a descargar. Os va a descargar este paquete, un paquete zip. Si abrimos el zip, vais a ver que tiene una carpeta, fuentes de mapas y una serie de archivos. Tenemos que extraer este paquete zip a una carpeta. Si yo le doy a extraer aquí directamente, extraer ficheros, me los va a soltar todos sueltos en este directorio y yo los quiero tener organizados en una sola carpeta. Así que lo que hacemos es, o bien con 7zip o con un buen uvenrar, el que uséis, extraer en carpeta Mobile Atlas Creator. Le damos a extraer, la tendríamos ahí y en mi caso yo lo que he hecho ha sido renombrar la carpeta. Esta la voy a eliminar porque ya la tengo. Le he cambiado el nombre, la he llamado 00MOVAC y esto sería lo que tendríamos dentro de MOVAC. De hecho, la carpeta Atlas y la carpeta TileStore no la veréis hasta que no empecéis a usar el programa porque se generan cuando empiezas a crear mapas. Vamos a ver un poco qué hay dentro de la carpeta. Recordad que Mobile no es un programa que instales en el ordenador y se te quede en tu lista de archivos de programa. Es solo un ejecutable. Siempre que lo necesites, te vienes a esta carpeta y ejecutas el archivo .exe. Como decía, vamos a ver el contenido del paquete. Por defecto viene con esta carpeta, fuentes de mapas, y nos trae cinco paquetes Java en formato hard con las fuentes de mapas de OpenStreet, de América, de Europa, de Oceanía. Yo he añadido uno más. Este que veis aquí, Google Sat. Lo he bajado de la página de cartografiadigital.es. Vais a ver el contenido del archivo. Es un XML. Tiene este texto. Lo he llamado Google Earth. Podéis cambiarle este nombre. Lo podéis llamar Google Sat o lo que prefieras. Y hay que estar atentos a este tramo de aquí donde dice V igual a 863. Esta es la versión de Google Maps. Y este numerito, el 863, va cambiando. Google Maps lo va cambiando. En el momento de hacer este tuto, era el 863. Si veis que no funciona, es que necesitáis el 864, 5678. Irá cambiando. Muy bien. Nos vamos a la carpeta de MOVAC y lo vamos a ejecutar por primera vez. Abrimos el EXE. Se nos abre el programa. Como yo lo he usado antes, pues me lo abre con el satélite del IGN, el PENOA. PENOA es como el IGN llama a los mapas satélite. La primera vez que abres este programa, el MOVAC, te va a aparecer esta ventana. ¿Qué tipo de mapa quieres crear? Hay muchos formatos de mapas. Sculipte, PNG, KMZ. En nuestro caso, como vamos a crear un mapa para tu nav, pues elegimos tu nav.rmap, que es el formato de los mapas raster de tu nav. De acuerdo. Le damos a aceptar y en cualquier momento, cuando vuelvas al programa y quieras hacer un mapa, si no es para tu nav, dale aquí al botón nuevo, si te abre la ventana y eliges otro formato. Imagínate que simplemente quieres un mapa para imprimir. Pues lo puedes hacer en PNG, en formato imagen, en lugar de en formato tu nav. Seguimos en aceptar. Vamos a cambiar alguna configuración de MOVAC. En primer lugar, aquí abajo, donde dice configuración de capa, es importante que esta casilla no la marques. Si la marcas, te va a recrear las teselas, o bien en PDG, o bien en JPG, y el mapa resultante va a ser bastante más grande. Puede llegar a pesar el doble de lo que pesaría si no la marcas. Así que esta casilla es importante que esté desmarcada. Otra configuración que vamos a mirar arriba a la derecha, en herramientas, ajustes, tenemos algunas cosillas que tenemos que cambiar. El tamaño del mapa. Vamos a elegir el más grande, que no es el primero, sino el segundo. 1.048.000, ¿de acuerdo? Esto nos permite hacer mapas de zonas, áreas más grandes. Si eliges un número más pequeñito, pues te va a decir que no puedes hacer el mapa tan grande, que elijas una zona más pequeña. Las teselas que va descargando MOVAC para crearte el mapa, se van quedando almacenadas en esta carpeta, en la carpeta Tile Store. Veis que yo aquí tengo una carpeta del Penoa, otra del Topo, otra de Google Earth, otra de OpenStreet. Y aquí se van almacenando un montón de archivos temporales que MOVAC guarda para crear el mapa. Y bueno, pues si después de crear un mapa de esta zona, por ejemplo, quieres crear el mismo mapa, pero de una zona más pequeña, MOVAC no necesita descargarse las teselas porque ya las tiene en su memoria. Por defecto las guarda un mes y bueno, esto lo puedes cambiar. Y por supuesto, en la pestaña de Tile Store vais a ver lo que tenéis guardado. Yo del Penoa ya he descargado 700 megas, de Google Earth 5 megas, del Topo 1 giga. En cualquier momento, si quieres liberar espacio en el ordenador, solo tendrías que borrar estos archivos caché. Y con eso desaparecerían todos estos archivos temporales que tenemos en la carpeta Tile Store. Una cosa que no he mencionado, yo la carpeta de MOVAC la guardo en la unidad D del ordenador y muy importante, fuera de la nube. Yo trabajo con OneDrive, a lo mejor tú trabajas con Drive de Google. Entonces es importante que esta carpeta de MOVAC no la tengas dentro de tu nube porque no tendría sentido que estés machacando la nube subiendo archivos temporales que no necesitas sincronizar con tu nube. De acuerdo, pues como decíamos, la primera vez que aquí le damos a guardar cambios, el tamaño del mapa máximo y nada más. Le damos a OK. Hemos cambiado esa configuración en herramientas, hemos desmarcado este ajuste de capas para que nos recree las teselas. Y ahora es el momento de decidir qué mapa queremos crear. En la parte superior de la barra izquierda tenemos las fuentes. Todas estas fuentes vienen por defecto en la última versión de MOVAC 2.1.3. Y esta que veis aquí, Google Earth, no venía por defecto. Pero como yo he añadido dentro de MOVAC fuentes de mapas este archivo XML, pues me aparece en el listado. De acuerdo, yo voy a trabajar con la capa, la fuente de mapas topo del IGN, del Instituto Geográfico Nacional. Y voy a trabajar con la capa satélite que ellos llaman PNOA. Vamos a elegir qué tamaño de mapa queremos hacer. Arriba tenéis un par de barras de herramientas. Una es el zoom. Si movéis el zoom, pues lógicamente se va acercando. Esto lo podéis hacer moviendo la barra o simplemente con el ratón, con la rueda del ratón. Y tenéis, esto es importante, la rejilla, el grid, que es la rejilla. Por defecto viene deshabilitada. Hay que habilitarla para seleccionar una zona. Yo voy a usar la rejilla número 8 para los topo. ¿Por qué la 8? Bueno, pues si os fijáis, España entera, la península, me ocuparía esta zona. Tendríamos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en horizontal y 8 en vertical. Yo estoy llamando estos mapas A1, A2, A3, B1, B2, B3. Para tenerlo de alguna forma más o menos organizado. En total creo que me salen unas 56 teselas usando la rejilla número 8. Que tú no necesitas hacer una zona tan grande para el mapa, pues eliges una rejilla más pequeña, la 9, y te puedes hacer un mapa más pequeño. ¿Quieres hacerlo incluso más pequeñito? Pues vas cambiando la rejilla. Yo siempre recomiendo utilizar como modo de selección las rejillas. Como veis, cuando selecciono la rejilla 8, si pongo el ratón en Madrid, pues me está seleccionando esa rejilla. Otra forma de hacer la selección es con rectángulos. Tú dibujas un cuadradito y como tienes la rejilla, va a entender que quieres las dos. Toda esa rejilla. Si nos moviéramos a la 15, va demasiado la 15. Si nos movemos a la 10, yo dibujo un rectángulo. Quiero esta zona. Pues realmente me está seleccionando un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, creo que doce rejillas del Zoom 10. Bueno, no sé si os estoy liando. Me voy a mi rejilla número 8, que es la que voy a usar. Selecciono esta zona de Almería, que según la numeración que yo he usado, sería la F7. ¿De acuerdo? Y voy a llamar a este mapa, a este mapa que voy a crear, topo F07. ¿De acuerdo? Ahora tenemos que decidir qué nivel de Zoom vamos a darle al mapa que vamos a crear. En el caso del topo, veis que llega desde un nivel 1, que no sirve para nada, pequeñísimo, hasta un nivel 18, 17. Efectivamente, este es el nivel máximo. Para entender lo que significan los Zoom en el topo del IGN, pues nos vamos a mover al Zoom 11, aquí, y estaríamos viendo el típico mapa a escala 1.500.000 del IGN. Para mover el mapa, tenéis que picar el botón derecho del ratón y mantenerlo pulsado para que se mueva. En otras versiones de MOVAC, eso se podía hacer con las flechas del teclado, pero ya no funciona. Es solo manteniendo el botón derecho pulsado. Pues bien, el Zoom número 11 nos muestra un mapa a escala 1.500.000. Si nos vamos a un Zoom número 12, nos estaría mostrando el mapa a escala 1.200.000 del IGN. Nos movemos al 13 y empezamos a ver el escala 1.500.000. El 14 sigue siendo el 1.500.000. El 15 ya es el 1.25.000. El 16 y el 17 son también el 1.25.000. Evidentemente, el mapa que más nos interesa es el escala 1.25.000. Cuando tú vas a usar este mapa en el GPS, o si tienes el mapa en escala 1.500.000, no te sirve para nada. En el ordenador sí es muy práctico. Si yo abro este mapa aquí en el ordenador y estoy planificando un camino de Santiago, pues quiero ver toda España. ¿De acuerdo? Y la quiero ver a un Zoom lejano para localizar las ciudades principales. Y una vez ya que me meto en detalle, pues me voy a escala 1.25.000. Pero sí que es muy práctico poder alejar en el ordenador, en el LAN, el mapa para poder moverte fácilmente de una zona a otra de la península. En el GPS, pues nunca te vas a ir a un Zoom tan pequeño, porque no sirve para nada. En el GPS tú vas a estar casi siempre en el 1.25.000 en la escala máxima. Pero no viene mal tener otros Zooms un poco más lejanos, pues por si quieres localizar. Imagínate que estás en la estación de esquí de Sierra Nevada y quieres ver qué otras cosas hay cerca. Solo si alejas el Zoom vas a ser capaz de verlo. Minimizo el LAN y vuelvo a Mobile. Entonces hemos dicho que vamos a usar, o al menos yo voy a usar, el Zoom 11 como el Zoom mínimo. Y voy a añadir el 12, 13, 14, 15 y 16. Tenemos un Zoom más, que es el 17. Tanto el 16 como el 17 muestran el mismo mapa. El escala 1.25.000 del IGN. Evidentemente el 17 tiene mayor calidad, pero es muy pequeña la diferencia y sí que hay mucha diferencia de peso. El resultado, el número de gigas sería el doble, básicamente. Así que hemos elegido Almería. Le he dado un nombre. Voy a decirle qué Zooms quiero para ese mapa. De hecho, vamos a hacer un mapa a Zoom 11. Le doy Añadir selección. Desmarco el 11 y voy a hacer otro en Zoom 12. Añadir selección. Lo llamo 13 y marco el 13. Añadir selección. Desmarco el 13, marco el 14. Lo llamo 14 y añado selección. Hacemos lo mismo con el 15. Añadir selección. Y hacemos lo mismo con el 16. Y hacemos selección. Esto simplemente para que veáis la diferencia de mapas según el nivel de Zoom. Aquí nos estaría creando esta zona de Almería, este cuadrante. A Zoom 11, a Zoom 12, a Zoom 13, a Zoom 14, 15 y 16. ¿Qué estoy creando aquí? Estoy creando seis mapas diferentes. A escalas diferentes. Esto realmente no lo voy a hacer nunca. Yo lo que voy a hacer es crear un solo mapa con todos los niveles de Zoom. Voy a marcar 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Y lo voy a llamar Topo F007. Y ahora sí, le doy Añadir selección. Como os digo, el que estoy creando y el que uso es este último. Estos primeros simplemente los voy a hacer para que veáis el resultado y el tamaño de cada mapa según el nivel de Zoom que hayáis usado. Así que, hecho esto, le damos a Crear Atlas y se pone a Bajar Teselas. Le vamos a dar a Pausar porque quiero explicar una cosilla. Como veis, está bajando muy rápido. ¿Por qué baja tan rápido? Porque yo este mapa ya me lo bajé ayer y lo tengo aquí en memoria. Entonces, realmente no está descargando nada. Está usando lo que ya descargué ayer como fuente de mapas. En este caso, como estoy creando un mapa de zona costera, vais a fijaros que cuando acerco Zoom voy a seleccionar otra zona para que no se vea en naranja. Cuando acerco Zoom, ahora estoy en el 11, 12... ¿Veis dónde termina el mapa? En escala 12, 13 y 14. Va a llegar un momento, por ejemplo, si me voy a esta esquina, va a llegar un momento en el que no hay mapa. El IGN no está cartografiando el mar, lógicamente. Si le decimos que nos descargue toda esta zona, que incluye un buen tramo de mar, a escala, a Zoom, perdón, 12, 13, 14, 15, 16 y 17, va a llegar un momento en que el IGN te dice Tururú, aquí no tengo nada, no existe ningún mapa y te va a dar error. Por eso yo lo que hago, tanto en zona de costa como en zona de frontera, con Portugal o con Francia, marco esta casilla. Ignorar errores de descarga. Le voy a dar a que continúe y voy a pausar el vídeo mientras termina de bajar esos mapas. De acuerdo, pues ya he terminado de bajar todas las teselas y de crear los mapas. Le voy a dar a abrir la carpeta donde se han creado o simplemente cerrar ventana. Vamos a ver lo que nos ha creado este programa. Dentro de la carpeta Atlas, nos ha creado una carpeta Unnamed Atlas. Eso lo podríais cambiar aquí si queréis. Yo nunca lo hago. Yo le doy nombre a cada uno de los mapas que creo, pero no a la carpeta. Y dentro de esta carpeta, veis que tenemos el topo F7, que era el mapa que incluía todos los zoom, desde el 11 al 16. Y tenemos los demás. Solo escala 11, solo escala 12, 13, 14, 15 y 16. Veis el tamaño. Si hacemos un mapa solo a escala 11, lo vamos a abrir con Land. Aquí lo tenemos. Este sería el mapa resultante. Un mapa a escala 1.500.000, escala 100% y esto sería todo. Lógicamente este mapa no tiene mucha utilidad porque es solo un mapa 1.500.000. Lo vamos a ocultar y vamos a abrir el 1.200.000. Aquí tendríamos el 200.000. A escala 100%, esto sería lo que veríamos. Cuando alejas zoom o acercas zoom, pues no ves más porque no hay más. Abrimos el... Los vamos a abrir todos. El 13. Oculto ahora el 12. Este sería el escala 50.000, pero con muy poquita calidad, como veis. Así que vamos a abrir el 14, que ya sí es el 50.000 con algo más de calidad. Oculto el 13. Aquí tendríamos el escala 1.500.000. Y estos dos últimos son el escala 1.25.000. En zoom 15, que se ve relativamente bien, y en nivel de zoom 16, que es el que realmente vamos a usar. Que como veis, a escala 100% se ve perfectamente. No hay necesidad de bajarse el zoom 17 para esta escala 1.25.000. Vale, este es el 16. Pero bueno, como digo, no tiene mucho sentido crearse un mapa en escala 500, otro 200, otro 50.000 y otro 25.000. El mapa que realmente nos interesa es este, que tiene un giga de tamaño. Y vamos a desmarcar el 16. Y este mapa, podríamos llamarlo mapa multiescala. Aquí sí, cuando vamos moviendo el zoom, nos va a ir cambiando. 200.000, 50.000, 25.000 y bueno, si logramos al 100%, pues ese sería el tamaño. Este sería el mapa resultante en topo usando los niveles de zoom 11 a 16. Fijaos en lo curioso, que si yo creo la misma zona usando solo el zoom 16, el mapa resultante es más grande que si hago ese mapa usando todos los niveles de zoom. ¿Por qué? Vamos a abrirlo de nuevo, desmarco este y marco este. Aquí tenemos el mapa a escala 1.25.000, que solo veré bien si estoy a 100%. ¿Qué pasa? Que aunque yo haya elegido solo el nivel de zoom 16, el programa va a recrear el resto de niveles de zoom. Pero realmente siempre está usando la misma imagen, la del 1.25.000. Llega un momento en que lógicamente no ves nada. A escala 1.25.000, cuando te alejas, no estás viendo básicamente nada. Por eso el mapa resultante es más grande con un solo nivel de zoom, el 16, que con varios niveles de zoom. Porque, como digo, MOVAC se inventa los otros niveles de zoom a partir del nivel superior. No le doy más vueltas, lo lógico es hacer un mapa multiescala con diferentes niveles de zoom. Termino aquí con la creación de mapa topo y voy a empezar a explicar cómo crear un mapa satélite. Le vamos a dar aquí a pausa. Seguimos entonces con la creación de un mapa satélite. Aquí tenemos guardados los que habíamos hecho para topo. Los voy a quitar de la lista. Todos fuera. Y le he dado la tecla suprimir para quitarlo. Voy a elegir la fuente en Penoa, que es el satélite del IGN. No voy a hacer una zona tan grande porque el mapa resultante sería enorme. Entonces, en lugar de usar la rejilla número 8, voy a usar la rejilla número 9. ¿De acuerdo? Y para entenderme, si para mí esto es la rejilla 8, que había llamado F07, cuando cree con rejilla 9, voy a hacer F07A, F07B, F07C y F07D. ¿De acuerdo? Así que voy a elegir esta zona de la bahía de Almería. Y igual que hicimos con el topo, tenemos que decidir qué nivel de zoom vamos a usar. En satélite no tiene ningún sentido hacer un mapa a un zoom lejano, 11, 12, 13, 14, porque realmente no se ve nada que nos pueda ser útil cuando estemos en la bici. Yo voy a usar el nivel 16, o 17, perdón, es el que estaba usando. Con topo he llegado al 16, con el satélite voy a llegar al 17. Existe un nivel más, el 18, pero vuelvo a lo mismo. La diferencia de tamaño no es tan... digamos que la diferencia de tamaño es muy grande para la diferencia de calidad. Por supuesto, si en lugar de hacer un cuadrante así, que ocupe un área tan grande, pues digamos que solo quieres hacer el cabo de gata, una zona pequeña del cabo de gata. Vamos a elegir la rejilla 11 o la rejilla 12. Y digo, vale, si es que yo solo quiero hacerme este mapa, pues me puedo dar el lujo de hacerlo a zoom 18. A ver si me acerco bien. Me puedo dar el lujo de hacerlo a zoom 18, que se va a ver bastante bien en zoom 18. Pero eso solo lo haré para una zona muy pequeña. Nunca lo haré para una zona grande. Vuelvo a mi rejilla número 9. Elijo esta zona, que iba a ser la F07C. Y por supuesto, en lugar de topo, lo voy a llamar orto o orto. O si lo prefieres, el santo. Y vamos a elegir el nivel de zoom 17. Acuérdate de desmarcar estos niveles de zoom y marcar solo el nivel de zoom que quieras. Le doy a añadir selección. Aquí me dice que me va a crear ese mapa usando la fuente IGN Penoa a nivel 17. Y le damos a crear. Otra vez desmarco ignorar errores. Y como veis, esto lo va a hacer en un segundo. Perfecto. Pues ya terminó de crear este último mapa. Le damos a abrir la carpeta. Bueno, en lugar de hacerlo desde aquí, yo lo voy a hacer aquí que la tengo localizada. Vamos a equipo datos MOVAC Atlas. Vale, estos son los que hice antes en topo y este es el que he hecho ahora. Vamos a llamarlo prueba SAT. Recordad que el nombre de la carpeta se lo podéis dar aquí. tú puedes cambiarle el nombre a la carpeta. Si no, te la llamará Atlas en nombre y la fecha y la hora. De acuerdo, pues aquí tenemos el mapa resultante. Fijaos que el tamaño del topo en multiescala, perdón, este, en multiescala del 11 al 17, ocupando un área bastante más grande, la rejilla 8, ocupaba esta zona, su tamaño es un giga y sin embargo el satélite que nos ocupa solo una cuarta parte de esa zona, rejilla 9, esta rejilla, como estoy usando el zoom 17, aunque la zona sea más pequeña, el tamaño del mapa es prácticamente el mismo. Vamos a abrirlo aquí, este sería el mapa resultante en satélite. Nos acercamos a Almería y yo creo que es más que suficiente para saber dónde estamos. El nivel 100% sería este. Creo que no es necesario verlo con más detalle. Sabéis que lo bueno de los satélites es que si le añadimos un mapa vectorial encima pues tenemos bastante más claro las pistas, los caminos, fijaros por aquí, si oculto el mapa veo el camino en el satélite y si lo quiero ver con más claridad también lo veo con el vectorial. esto ya al gusto. Si queréis trabajar con el satélite solo, a pelo, pues se ve bastante claro. Si hay una zona de arbolado donde aquí es que en Almería hay pocos árboles, si hay una zona en la que los árboles oculten los caminos pues entonces viene muy bien tener el mapa vectorial encima del mapa satélite. De acuerdo, por último hemos creado un mapa topo, hemos creado un mapa satélite pero si queremos también podemos crear un mapa mixto. Vamos a cambiarle el nombre y vamos a llamarlo mapa mixto. Así veréis que se crea una carpeta diferente. Vamos a elegir este cuadrante el mismo que teníamos. Lo vamos a llamar mixto F07C y que vamos a hacer voy a coger la fuente raster voy a elegir el zoom 11, 12, 13, 14, 15 y 16 igual que hicimos para el topo general. Añado selección ahora cambio a satélite y elijo solo el nivel 17 de zoom. De acuerdo, te aseguras que desmarcas todos los demás. añadimos selección y en principio esto nos estaría creando dos mapas uno topo y otro satélite. Si arrastro esto arriba veis que ahora el primer mapa va a ser topo en los niveles 11, 12, 13, 14, 15 y 16 pero el último nivel va a ser satélite. Esto de aquí lo puedo suprimir y si ahora le doy a crear Atlas le vuelvo a dar a ignorar errores y le vuelvo a dar a pausa esto ha tardado un medio segundo cierro la ventana y ahora vais a ver que tenemos un mapa nuevo aquí el mapa mixto vamos a abrir el programa Land y vamos a abrir este mapa mixto en Land. Vale, pues este sería el mapa resultante que tenemos un topo a 1,500 1,200 1,50 1,25 y llega un momento en que nos salta el satélite. Cuestión de gustos si te gusta ver el satélite en 100% cuando estás a zoom máximo estás viendo el satélite cuando alejas zoom dejas de ver el satélite y empiezas a ver el topo esto puede ser útil pues eso cuando el satélite no te da mayor información porque el satélite por ejemplo no tiene los nombres de las carreteras de los pueblos y alejando zoom pues quiere saber dónde está por ejemplo Casablanca pues aquí tenemos la escantina nos acercamos a las cantinas y ahí lo tenemos en satélite a este mapa igualmente le puedes superponer el el mapa vectorial lo traemos al frente y ahí tendríamos el vectorial sobre el satélite el problema de tener un vectorial sobre un satélite mixto es que cuando alejamos zoom como ya no vemos el satélite sino que vemos el topo vamos a tener la información duplicada no sé si se aprecia bien en pantalla pero aquí estaría viendo la pista del vectorial encima de la pista del topográfico esto se ve bastante mejor sobre el satélite pista de vectorial esta línea blanca sobre fotosatélite cuando alejo zoom estoy viendo una pista blanca del vectorial sobre la pista blanca del del topo en fin que las posibilidades son son muchas y con esto no terminamos porque quiero terminar el tuto haciendo una cosita más que es en herramientas mostrar el panel de gpx voy a cargar un archivo gpx perdón nuevo gpx no cargar gpx a ver si me entero aquí lo tengo tengo un pequeño track que dice en granada y ahora en lugar de hacer un mapa seleccionando una tesela lo vamos a hacer seleccionando el track añadir selección por track vamos a darle primero el nombre prueba track a esta carpeta también le vamos a cambiar el nombre prueba track vale entonces nos vamos a selección hemos cargado el el archivo gpx un track y le vamos a decir que nos haga un mapa alrededor de un gpx nos pregunta que porción de mapa quieres 5 metros 100 metros 240 350 vamos a dejarlo en 238 por ejemplo le damos a ok aquí no saben muy bien que mapa te va a hacer entonces lo que tienes que hacer es sobre el árbol marcar mostrar áreas seleccionadas ahí está y tendrías esa zona amarilla sería lo que te haría el mapa lo vamos a hacer en lo vamos a hacer en en topo lo vamos a hacer en zoom 16 por tanto esto debería haberlo hecho antes elimino la selección y la vuelvo a cargar añadir selección alrededor del track 470 y pico metros o 240 o lo que queramos 240 aceptar le damos aquí a mostrar veis eso sería la porción de mapa que haría y ahora sí creamos el atlas esto lo va a hacer en medio segundo ya lo tenemos hecho me voy a atlas prueba 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 debe ser este prueba track efectivamente pues vamos a hacer un zoom aquí y fijaos que curioso el track que el mapa que ha creado es un mapa solo de la zona por la que pasa el track bueno como curiosidad puede ser simpático cuando quieres hacer un un mapa imagínate que vas a hacer Almería Málaga en bicicleta y no quieres llevar todos estos mapas solo quieres llevar la línea de mapa de lo que realmente vas a vas a navegar pues con esto y un bizcocho 40 minutos de vídeo dios mío de 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 Gracias por ver el video.